Los guerreros de Oaxaca vuelven a caer en el Parque Centenario de Villahermosa, esta vez tras un excelente trabajo de César Valdés, abridor de los Olmecas, quien trajo a raya la ofensiva bélica durante 7 entradas completas donde solo recibió 6 imparables, una carrera y ponchó a 7 enemigos, consiguiendo con esto su quinta victoria de la temporada por solo dos reveses. El pitcher perdedor por los distantes fue el abridor Rudy Acosta, quien comenzó con un trabajo similar al de su rival de Montículo, pero en el quinto y sexto capítulo terminó perdiendo el encuentro recibiendo una y dos carreras respectivamente. El daño más grande se lo hizo el tercera base Pedro Díaz al conectarle cuadrangular de dos carreras en el sexto rollo, que a fin de cuentas es el último en el que estuvo Rudy Acosta en el encuentro. Con esto los guerreros terminan con récord de 22 victorias por 26 descalabros a la llegada de la pausa de media temporada, por lo cual tendrá Enrique Che Reyes hasta el martes para recuperar la confianza y buscar enderezar el camino cuando los guerreros reciban a los delfines de Ciudad del Carmen en serie de tres partidos en el Vasconcelos, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.